Bueno, 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 ahora sí que sí, gente, empezamos la semana, tres días para la salida de Black Clover Mobile Global y aquí estamos en uno de los vídeos más pedidos del canal, cómo hacer el redroll y cuál es el redroll más rápido pues aquí vengo a explicaroslo porque el redroll bien hecho únicamente tiene apenas, yo que sé, 15 minutos de duración o algo por el estilo con lo cual vamos a ir excesivamente rápido, lo óptimo, qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que en el mejor de los casos deberíamos poder hacer pues básicamente crear dos o tres estancias en el emulador de vuestro PC si es que es capaz de aguantarlo y empezar a redrollear cuentas explico el concepto de redroll para la gente que no sepa lo que es, pero antes quiero dar las gracias a todos los nuevos miembros del canal que se están suscribiendo, que se están uniendo al mismo apoyando el contenido de forma monetaria de verdad gente, muchas, muchas, muchas gracias por apoyar el contenido es algo que no suelo decir, el hecho de que os podéis unir al canal para apoyar aún más el contenido que simplemente viéndolo pero la verdad es que lo dije en el vídeo anterior y se han unido tres personas desde el vídeo anterior así que de verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias porque gracias al apoyo monetario de algunas personas pues puedo permitirme quedarme aquí un tiempecito más así que sin más, vamos allá, vamos a hacer el redroll más rápido posible para global actualmente estoy en la versión canadiense pero el redroll es exactamente igual y voy a parar en el punto exacto en el que debéis hacer vuestros multis y si no os sabe lo que buscáis, empezar el redroll que el redroll, insisto, lo he explicado en más vídeos, es súper sencillo lo único que tenéis que hacer es ir a una parte del menú, darle a borrar cuenta y ya estaría está totalmente testeado, está totalmente confirmado el hecho de que el redroll no va a necesitar de que borréis cuenta de alguna forma es decir, por ejemplo, en la versión canadiense había una especie de bug que a la hora de borrar vuestra cuenta, sí que es cierto que te pedía entrar a una web hacer una especie de vinculación un poco extraña pero no os preocupéis por esto porque llegada a la versión global esto no va a ser necesario así que ya veréis que se hace súper, súper rápido, en aproximadamente 15 minutos si vais rápido vais a tener un redroll hecho y eso pues es un bastante buen ritmo simplemente tened en cuenta que en el momento en el que lleguemos al redroll podremos tirar aproximadamente 3 multis y digo aproximadamente porque son los únicos que están confirmados también os digo que no os recomendaría, y ojo, no os recomendaría tirar más ¿por qué? porque cuanto más os ahorréis, mejor recordad que cuantos más multis os ahorréis, más tendréis para futuros banners y sobre todo para esas si son dos que tan interesante es así que en el mejor de los casos, pues tirad uno o dos multis por supuesto si tiráis los tres no pasa tampoco absolutamente nada y a partir de ahí pues empezamos a ahorrar para futuros banners que hace sí, eso significa que yo no puedo tirar al llami rojo si me sale de las pelotas tira lo que quieras, que hace sí, eso no significa que no debería tirar al banner de cartas de los seasonals o incluso a por dupes de los seasonals insisto, tirad a lo que queráis hay algunas cinemáticas, como esta que está diciendo por aquí que no aparecerán botón de skip os lo digo porque esto es un poco molesto tenéis que ir personalmente, personalmente ojo cuidado a clicar en la barrita para hacerlo un poquito más rápido pero insisto, se hace súper súper rápido así que no es algo de lo que tengáis que preocuparos estoy clicando como un auténtico enfermo de rápido y es que ya veis que el juego va tan fluido que da gusto y por lo cual pues bueno, vamos a tardar bastante pero que bastante poquito tiramos por aquí la ulti, ahora vendrá cinemática cinemática que vamos a tener que saltar como os estaba mencionando con básicamente nuestro ratón con el botoncito aquí abajo esta cinemática sí que se hace bastante larga si no la skipéis de esta forma porque arriba a la derecha no os saldrá el botón de omitir así que estas cinemáticas sí que vais a tener que saltarlas tanto esta como la que viene ahora a continuación junto con la ultimate de nuestro querido amigo Asta así que venimos aquí, skipeamos y continuamos y esta si no recuerdo mal también la tenemos que skipear de esta forma con lo cual avanzamos como veis terminamos muy pero que muy rápido y el objetivo es acabar el examen de caballería justo después de hablar con Juno podremos recibir las recompensas del preregistro y entre las recompensas del preregistro tenemos dos multis además de uno que nos van a regalar directamente por ser el día de lanzamiento con lo cual tendremos tres aparte de recordar la carta en la cual nos van a regalar la carta de Yami la carta de Yami Rojo que a mi eso me parece un baiteo bastante gordo personalmente ya os lo dije no recomiendo que tiréis a ese banner básicamente porque Yami Rojo será el primer personaje Featured sí que es cierto y con Featured me refiero al primer personaje que será como tal promocional quitando los seasonals pero eso no significa que ese personaje posteriormente se vaya a ir al banner permanente así que ya os digo ya os saldrá más adelante no es ni muchísimo menos necesario que lo saquéis así que con calma yo por lo menos no os recomiendo tirar que ojo Yami Rojo es un auténtico personajazo por supuesto nadie dice lo contrario pero de igual manera pues bueno yo os digo que que no os lo recomiendo aquí empezamos las segundas batallas las batallas en las que vamos a tener que utilizar hay uno se hace también súper súper sencillo aquí hay un par de truquitos para hacerlo un poquito más rápido pero en general pues ya os digo no es complejo no es difícil son peleas que se hacen súper súper rápidas en este caso vamos a utilizar la habilidad de Yuno de la forma más inteligente posible porque si Yuno golpea de forma de forma single target con su ataque básico a un enemigo el cual tenga desventaja de tipo contra él pues básicamente podremos hacer un golpe extra al resto de enemigos con ello pues bueno nos podremos beneficiar y podremos ir un poquito más rápido por eso digo que si lo hacemos bien tardaremos al menos un turnito menos en estas fases que diréis bueno Cazesín ¿cuánto tiempo me resta eso? pues bueno como mucho 10-15 segundos pero eh estamos buscando la eficiencia estamos buscando lo más rápido posible para poder buscar nuestra cuenta lo antes posible y así ponernos a ejercer la farmeación a ejercer ya ese avance tan importante que os comentaba del día 1 para nuestro querido Verasco Croma Mobile aquí nos nos explican un poquito por las mecánicas básicas del juego como en cualquier otro tutorial aquí utilizamos el ataque en conjunto de Astaide 1 que está guapísimo y cuando avancemos de esta fase podremos tirar el primer multi del juego que es un multi que está scripteado es decir siempre nos va a dar la misma unidad que va a ser Charlotte pero aparte ojo cuidado aparte vamos a golpear aquí como os mencionaba al ficha azul para poder quitarle un poquito de daño a la ficha verde y ahora con el básico de Asta ser capaz de cargárnosla creo que si no lo hacemos de esta forma no nos lo cargamos con el básico así que si lo podemos hacer de esta forma mejor que mejor tiramos un básico más tiramos otro básico más y acabamos con el O7 así que ya os digo no me acuerdo lo que estaba diciendo no me acuerdo lo que estaba diciendo pero lo he dicho avanzar lo más rápido posible para poder llegar al PvP y poder adelantar a los jugadores así que acabamos con este con este coleguita ah sí estaba hablando del tema del multi que voy a tirar ahora ese multi repetible que está scripteado porque siempre nos va a dar a Charlotte pero las unidades SR que nos pueden dar son distintas con lo cual esas unidades SR nos pueden ayudar incluso a ir un poquito más rápido cartas como Magna cartas como Nebra este tipo de cartitas nos pueden ayudar a acelerar un poquito lo que viene a ser estos primeros estos primeros combates que vamos a tener que hacer a partir de aquí ¿es necesaria? no ni muchísimo menos no os preocupéis porque si no os sale una unidad tal yo que sé si os sale Vanessa si os sale Finral si os sale tal cualquier unidad vale no es algo de lo que nos tengamos que preocupar por supuesto así que no os volváis locos con decir no pero es que tengo que utilizar esta unidad para ir lo más rápido posible no os preocupéis de verdad es una completa tontería yo simplemente lo menciono para que lo sepáis por aquí como estáis viendo hay varios ítems que más adelante podremos recoger por supuesto ahora no nos vamos a poner a recogerlos porque es una completa pérdida de tiempo así que vamos a pasar del tema aquí como os mencionaba pues bueno tenemos el el multi este gratuito en el cual nos van a dar charlot así que vamos para allá tiramos este multi gratis y aquí como veis ya están los banners promocionales evidentemente no somos capaces de tirar a ellos actualmente de hecho aquí podéis tener bastante suerte por ejemplo yo en una de las tiradas anteriores me he sacado como 4 o 5 SR haciendo este tutorial vaya básicamente sabiendo hasta que punto de este tutorial tenía que llegar en este caso me ha salido mimosa la verdad es que es posiblemente el peor target teniendo en cuenta que nos van a regalar una y que vamos a utilizar a la otra mimosa pero bueno insisto esta no es la cuenta con lo cual da totalmente igual ojalá llegado el momento pues tengamos un poquito más de suerte y podamos sacar una unidad más exclusiva como precisamente las que estaba mencionando anteriormente ese finral ese ese que más aquí le damos auto setup muy rápido y ojo no le damos auto porque ahora os lo explicaré ese finral esa vanesa o ese baltos que ya os he mencionado que son unidades SR realmente increíbles o la propia sol que ya sabéis que finalmente vamos a utilizar como tanque principal aquí muy importante antes de comenzar a pegar vamos a darle al botón de pausa una vez le demos al botón de pausa lo que vamos a hacer es lo siguiente play animation tiene que estar en cut vale una vez puesta en cut cut como lo queráis pronunciar ponemos el por tres y el auto y ahora nos despreocupamos nos podemos tirar para atrás la silla con toda la calma del mundo terminamos estos combates y a avanzar insisto si por lo que sea no tenemos a mimosa y tenemos otro personaje cuyas habilidades sean ofensivas pues quiremos un poquito más rápido de hecho charlot para estos combates viene bastante bien porque por si no lo sabéis charlot lo que hace es poner una marca en el enemigo que si por lo que sea derrotamos al enemigo mientras tiene la marca pues ganaremos un turno extra con el personaje que lo haya derrotado y esto por supuesto nos viene increíblemente bien de cara a avanzar insisto lo más rápido posible ¿es necesario? no el reroll está insisto entre esos 13 14 15 minutitos con lo cual tardar 30 segundos más un minuto más no es para nada algo malo así que no debemos preocuparnos ya veis que aquí pues bueno me ha tocado a mimosa pues tiramos para adelante le damos a next stage lo mismo ahora sí que sí le podemos dar al auto porque ya está configurado ya tenemos el x2 puesto bueno creo que el x3 no se mantiene a ver sí se ha mantenido el x3 ya tenemos el x3 puesto ya tenemos todo colocado las ultimates ya no las vamos a ver y es que creo que por defecto ya no hace falta eh como se dice por defecto ya no hace falta poner el que las cinemáticas estén cortadas por lo visto que aquí ya veis pues bueno el ultimate me cura yo para que quiero curación mimosa me lo explicas por favor me lo explicas me lo podrías explicar pero bueno sin más no hay drama con esto no hay drama incluso una unidad de R igual me habría ayudado un poquito más que mimosa pero bueno el autoplay el autoteam este que te hace pues prioriza las unidades de más estadísticas ¿no? por ello pues bueno va a poner una unidad de SR por encima de de una unidad de R ¿no? pero ya veis que terminamos bastante rápido le metemos ahí el town con asta y avanzamos terminamos este combate antes de avanzar a pues bueno la última fase a la que tenemos que llegar ¿no? que es a la capital y una vez lleguemos a la capital hacemos el examen de caballería y ya está ya esquipeamos esta una de las últimas cinemáticas que nos quedan avanzamos un poquito más andamos al lado de nuestro querido amigo Juno por la maravillosa capital y bueno un par de cositas más y ya estaríamos si no recuerdo mal un poquito más adelante de este punto os harán una pequeña pregunta en plan de ¿te lo estás pasando bien con Black Clover Mobile? por supuesto les decís que sí les decís que sí porque te lo estás pasando muy pero que muy bien aquí ya recibimos el primer login eso que también está bastante bien por supuesto avanzamos para adelante por supuesto no vamos a avanzar para atrás sería un poco bastante raro y aquí te preguntarán si te lo estás pasando bien con Black Clover tú pues bueno evidentemente a la hora de hacer el reroll pues tampoco te voy a decir que vayas a Play Store 18 veces para decirle sí me lo estoy pasando bien muchísimas gracias tampoco hace falta pero bueno al final si os estáis pasando si os tenéis ganas del juego por supuesto y es algo de agradecer que os cuesta ir a la Play Store y decir pues sí 5 estrellas me gusta el enano cabezón este que chilla y ya estaría así que conseguimos aquí una una serpiente para comer no sé muy bien porque hasta se quiere comer una serpiente pero bueno nos la comemos un poco más ahí está y avanzamos hacia el examen de caballería creo que era aquí era aquí registramos para el examen y es tu nombre sí es justo justo antes de este de este punto aquí voy a poner yo que sé caceta si es que da igual si es que es irrelevante como si no queréis poner nombre más adelante os podéis cambiar el nombre para evitar perder un poquito más de tiempo totalmente irrelevante ya os digo no hay que preocuparse por esto y vamos a por las dos últimas batallas ya os digo ahora mismo estoy grabando por el capítulo por el minuto 16 aproximadamente habré hecho un par de minutitos de entrada etcétera etcétera básicamente 15-16 minutitos es lo que vamos a tardar en hacer el re-roll lo único que tenemos que hacer son estos dos combates que vienen ahora que es el combate contra Zekeblon Saza es decir contra nuestro querido amigo Fu y el combate contra el Selin de Zazka como se llame el que le parte la cara a Juno que luego intenta robarle el grimorio y cosas por el estilo en fin el imbécil ese aquí tenemos que hablar con Yami un poquito que esta parte siempre me me pareció bastante divertida porque es hasta confundiendo a Yami con un con un recluta más ¿no? con simplemente un mago más y bueno siempre me hizo bastante gracia porque luego pues pasa lo que pasa ¿no? en fin quitamos esta última cinemática antes del final le partimos la cara a nuestro querido amigo Fuja Fu ¡Ah! y da igual que pongáis el auto que no pongáis el auto porque os van a obligar a tirar la ultimate esto ya como como detalle a veces pues bueno yo aún no tengo el reroll masterizado por supuesto podría ir incluso más rápido os lo adelanto desde ya estoy seguro que podría ir incluso más rápido creo que aquí me decían oye aquí tienes lo de la ultimate puedes tirarla no sé qué ultimate se la tiramos sale la cinemática esquipeamos ¡pum! a tomar por culo Fuja ha sido bastante rápido así ganamos el interés de nuestro querido llamado Yami confirmamos y vamos a por la última pelea la pelea contra el imbécil de de Zazka de Pazka es que no me acuerdo cómo se llama y no le quiero llamar Kafka porque sería una falta de respeto a mami a mi mami de Hongkai así que venimos aquí saling de algo creo que era saling de algo beat saling ahí está saling de algo de Hapsas lo mismo Kafka Hapsas es lo mismo así que venimos aquí aquí sí que le podemos dar al auto porque la batalla no está scripteada así que le tenemos que partir la madre un poquito y justo después de este combate ya podremos tirar los multis súper súper rápido lo más rápido que se puede hacer desbloquearemos ya el login bueno el login no el login el login ya lo hemos desbloqueado sino que lo que desbloquearemos aquí será las recompensas del pre-registro ahora os explicaré exactamente dónde recogerlas por cierto aquí no le he dado al por 3 he perdido valiosos segundos muy mal Cacessin muy pero que muy mal llegamos a nivel 2 perfecto le damos a confirmar esquipeamos esta cinemática después de partirle la cara al colega y venimos a este punto de aquí creo que nos queda una cinemática más ¿cuántas veces he dicho esto? en este vídeo una cinemática más y tal pues no esta sí que sí os lo prometo es la última le damos aquí a esquipear terminamos y ya estaría hablamos con Juno terminamos este último candadito de esta zona venimos aquí toma Juno no sé qué venga lo que tú quieras todo todo bla 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 y ya estaría una vez hemos llegado a este punto le damos a Star Quest ya podemos parar esto me da totalmente igual venimos aquí venimos a eventos y conseguimos las recompensas del preregistro que son las que están aquí como os mencionaba aparte tendremos aquí mira perfecto es esto es exactamente esto conseguiremos estas 10 tiradillas extra aparte conseguiremos la carta de Yami cosa que está súper súper bien y yendo al inventario yendo a consumables abrimos esto y conseguiremos otros dos multis que sumados al multi que tenemos pues evidentemente ya es más que suficiente para conseguir esos tres y pues bueno sacarnos al bicho así que venimos aquí de hecho son casi cuatro multis porque pensad que tenemos este multi de aquí más los otros y luego tenemos otras mil gemas así que qué tendríamos que hacer pues ahora he llegado a este punto tendríamos aquí el banner seasonar le damos aquí a sumonear esquipeamos no me sale absolutamente nada perfecto maravilloso todo es precioso en este mundo todo es precioso en este mundo vale sin más Juno no está mal pero bueno el resto de tiradillas bastante bastante malas vamos a hacer una tiradilla también por aquí en el banner normal ojo cuidado ojo cuidado picao uy perfecto no pasa nada y bueno la verdad es que los multis bastante bastante pochos no 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 ni un solo ssr y yo creo que nos vamos a despedir sin un solo pues tiene toda la pinta gente esto que es carne de reroll vale una vez hemos hecho nuestros tres multis no nos ha salido absolutamente nada que es lo que tenemos que hacer pues es muy sencillo vamos para atrás vamos al botón del menú vamos aquí abajo a opciones vamos a cuenta y delete account ya está no tenéis que hacer absolutamente nada más en este caso en la versión canadiense te manda una página web a la cual no le vamos a hacer ni maldito caso de verdad no os preocupéis le dais a delete account una vez le deis a delete account os saldrá un mensajito quiere poner la cuenta si no le das a borrar y ya está y empezaríamos de nuevo desde cero así que este es el reroll más rápido que se puede hacer aproximadamente 15 minutos 15-16 yo creo que se puede optimizar un poquito más si no os ponéis a clicar como un auténtico imbécil como he hecho yo pero ya os digo que esta es la forma más rápida que tenéis de hacer reroll así que no os perdáis para borrar vuestro resultado opciones account o básicamente cuenta que lo tendréis en español y borrar cuenta ya estaría espero que os haya gustado muchísimo este vídeo espero que os haya servido compártelo con tu amigo que te está preguntando tantísimo oye como hago el reroll en este juego pues pásaselo pásaselo ya para que te deje de preguntar que es muy pesado y nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el próximo muchas gracias a los miembros de nuevo chao 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 chau